Oye baby, dime cómo vas Todo este lío ya los he dejado atrás Aún siento el frío que mató mi paz En tus ojos tarde algo que no encuentro en la demás Quiero saber de ti Y aprovechar la suerte de tenerte aquí Saber si ya tienes a alguien O dime si no existe nadie A solas, dímelo a solas Que no piensas en mí Cómo salir de aquí Bailándolo lento Yo quiero quemarlo en el fuego de tu cuerpo Y a solas, dímelo a solas Que no piensas en mí Cómo salir de aquí Bailándolo lento Suéltate mami Que llegó nuestro momento Ya me lo dijo una bruja Que tú haces mal En el frío que asusta, niña tú vas a chocar Ella brilla Ella brilla como diamante Ella brilla como diamante y no por el oro Desde que la conocí a esa negra hasta pega a mi coro Cómo va la perdida Cómo va la perdida yo te conocí Y a solas, dímelo a solas Y a solas, dímelo a solas Que no piensas en mí Cómo salir de aquí Bailándolo lento Bailándolo lento Va quemarlo con el fuego de tu cuerpo Dímelo a solas, dímelo a solas Dímelo a solas Que no piensas en mí Cómo salir de aquí Bailándolo lento Suéltate mami que llegó nuestro momento Ya me lo dijo una bruja que esto hace mal En el frío que asusta al niño tú vas a chocar Ella brilla como un diamante y no por el oro Desde que la conocí esa negra está pegada a mi coro